Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan en este recinto legislativo, mis compañeras y compañeros diputados y aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación y redes sociales. Hablar de Quintana Roo no sólo es hablar de nuestras playas hermosas, sus mares de diversos tonos azul, sus arrecifes, sus ríos, lagunas, bahías, cenotes, aguadas, vestigios arqueológicos o de la ancestral cultura maya. Hablar de Quintana Roo es hablar de un estado joven que se forjó en una guerra de castas, que defendió su identidad y se creó entre la adversidad de la dominación y la determinación constante de instituirse no como un territorio, sino como un estado libre y soberano para dar seguridad a todos sus habitantes. Es hablar también de su gente, gente de lucha, gente amable y comprometida, gente de buena madera y de buenas raíces, habitantes solidarios y comprometidos con el cuidado de nuestros recursos naturales y la preservación de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Es por eso que con el presente dictamen se da vida no sólo a una intención de recordar esta fecha tan importante, sino de conmemorar a aquellos que lucharon porque nuestro estado naciera a la vida institucional, a aquellos que lucharon por nuestro territorio y a aquellos que día con día desde cualquier trinchera aportaron al crecimiento y al desarrollo actual de nuestro estado. El presente dictamen significa la oportunidad de dar vida a esos recuerdos de luchas pasadas y traerlas al presente para conmemorar los 50 años del nacimiento de nuestro estado como libre y soberano. La oportunidad de recordar y, ¿por qué no?, de festejar la historia y enaltecer el sentido de pertenencia en aquellos que no nacieron aquí y enaltecer el sentido de pertenencia en aquellos también que nacimos en estas tierras. Es por ello que el llamado es a todos los quintanarroenses a sumarse a partir de enero del próximo año participando en las acciones para conmemorar los 50 años de nuestro estado y difundiendo la historia que vio nacer a esta hermosa tierra llamada Quintana Roo. Es cuando.